¡Suscríbete al canal! 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 Ok, adiós Dame Otro tiro Otro rol, cierto Eh Uno Dos Ok, genial Uno, dos Tres Cuatro Cinco Lol Seis Y siete, ok Más uno, se rompe y vuelve, cierto Si señor Eh Tengo que meter a la rata por ahora entonces Zip, 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 zip Eh, déjame ahí La verdad, lo ideal sería que nuestro Que nuestro pie grande subiera de nivel Sacar más vino O sea, podrá hacer más rolos por turno de nuevo, cierto El hamster sería genial Tú no tienes límites a tu cantidad de usos por turno Oh my god Oh my god De pronto, de pronto La verdad, creo que el escurio está nivel 2 Bien, cierto Porque lo máximo que creo que puedo llevar la rata Y que funcione con el escurio Es a nivel 2 Ok, rata Podemos intentarlo Podemos intentarlo Que sacaríamos a El esfinge Pero que quiero Quiero en este momento Que tú seas más grande Tengo ley Tengo ley Pero Está buena esta estrategia Saca la rata Ten suerte Y ten otra rata preparada Está bien Está muy bien Genial, genial Uh, ya vamos a arrecado tan mal La verdad Esta es la estrategia que me había soñado Decía mucho tiempo Apenas vi que Estaban en el nuevo paquete Yo dije Ok, esta es Ahora va a ser Es que tengo dinero extra Y todo para comprar Y otras cosas Hmm No 5 6 Y 7 Ok Hmm Gecko No, necesito con peito Si Empezar a subir al Gecko Cambiar al Gecko y a la esfinge Sería lo ideal Aunque sigo necesitando que Me suba la La Bueno Ah, no sé Ya si quiero No, ya estás muy grande Ya no quiero más Rotancia No, más bien Necesito más dinero Para hacer más rolls Sería lo ideal Eh Gecko No Tú, esfinge ¿Qué puede ser? Si convierta la esfinge En otra cosa Igual ya no la Vamos a necesitar acá Puede convertirse En un pie grande Oh my god Ja, ja, ja Ok Eh Démosle ahí Me parece genial Porque lo que le estamos en verdad Son rolls Rolls y van rolls Nada más que eso Ok Eh Que suban de nivel Ambos Ambos Pigarán de sí Es todo lo que quiero Su Entrale Durian para Ti Ajá Ajá Tres Y quedan seis de oro Ok Acá va a estar faltando Uno de oro Para poder hacer esto Uh, hamster Ja, 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 ja Hamster Ok No sé Tal vez deberíamos Cierto Y terminamos Culminado con el Lava del paraíso Sería tan OP este equipo así Pero A ver, a ver Momento, momento Hamster, hamster ¿Para qué? ¿Qué te faltan? No, me dice cuántos nos faltan Eh, a ver Uno Nos falta un roll Te vendo Quedo con A ver, ¿por cuánto? Quedo con Cinco de dinero Compro el hamster Hago un roll Te activas una vez más No es que pierdo mi 911 Pero Yo creo que gano más con eso Si, hagamos el intento Igual tengo varias vidas Me falta un rato Así que Esto nos da más beneficio Ok La cima que no alcance A comprar al Al pie grande Solo se nos faltó Lol Eh Ok El pico es demasiado poderoso Ok, pico Y pollo Esta vez La reforzamos Vamos a hacer reforzada Este equipo está muy interesante ¿No? Me gusta lo que hicimos Me gusta muchísimo GG, GG Ok Y ahora hamster nivel 2 Para que tengamos más rolls aún Ahora no importa que no nos devuelva el dinero Con tal de que se active muchas veces por turno Eh Sube tú Sube Un momento, un momento Porque Lo voy a subir para que me dé más activaciones Voy a hacer una trampa muy interesante Ok Ok Eh A ver entonces ¿Dónde nos faltan? Bueno Necesitamos que suba El La rata Para que se re Active sus cosas ¿Cierto? Y creo que nos va a dar para hacer otra activación del pico este turno Yo creo Creo que sí Sí, sí, sí Totalmente Pato nivel 3 Me encanta O sea La sola rata nos da Creo que Suficientes activaciones para Un Un pico Lol Hermoso Hermoso Lástima que no es más uno más uno Es difícil la verdad Podríamos intentar hacer una Un viejo rata Oh mierda Que omega chango tienes ahí Ouch Ok Te lo mereces totalmente Sí, totalmente Mosasaurio con Con Squirio Nunca no va a ser bueno Yo por mi lado Me conformo con Mis rolls A ver el paraíso A ver el paraíso En vez de Tendría que Ok, pero próximo turno No puede ser este turno Desafortunadamente Fusiono a Bueno O saco al Cisne Sí 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 Necesario Ok Otro más uno más uno Extra ahí Eh ¿Cómo le hacemos? Tengo que rolear y rolear todavía Falta Un roll Concierto A ver Compra este Ok Ok, ok Tiene que Seguirse activando El pico también Más pies grandes Ok, me gusta la idea Mientras más rolls Mejor de voley Ok Es el equipo de ayer Pero mejorado Lo único que nos faltaba Era Jugar a Minecraft Minecraft Uh mierda Pero estás No Pero por qué Yo estoy muy grande ¿Cómo puede estar más grande que yo? Ay Encima vendí el Durian No cae en cuenta de eso Ok, triste y patético de mi parte No cae en cuenta de las cosas Mierda Yo pensé que estábamos creciendo muy bien A ver Tú es obligatorio que estés acá Así, ¿cierto? Y vamos a ver cuánto nos alcanza acá Para Crecer Chocolate Ok Seis Seis Ok Cuatro ¿No alcanzas una más? No, no, no Alcanzas Entonces Tengo la chocolate al pollo Supongo O mejor aún Pollo al pollo Ah, sí alcanzo Ok Lo que no acabo de hacer Otro pico Está bien, está bien Apoyo a Más o menos lo mismo Interesante este equipo La verdad Me gusta como La verdad es un equipo muy extraño El equipo de los Rolls Pero sin Yeti Lo que falta es un Yeti Uy, se me imaginan esto con Yeti Sería imparable ¡No! ¡No, no, 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 no! Ok, empate ¡Uh! Estuve demasiado cerca ¡No me gusta! Así que me iba a morir A ver, sube pollo Y rolemos hasta el final, ¿cierto? ¿Qué más puedo hacer? Eh, a ver Seis, siete Más tú Y el pájarraco conduce Dentro de cuatro más No, si me alcanza, vean Compramos a uno de estos Y volvemos al infinito Tres Cuatro Cinco Seis Uno Sigue dándole, sigue dándole, sigue dándole ¡La máquina de los Rolls! Eso, eso es la máquina Excelente La máquina de los Rolls Entonces tú Eres más grande A pesar de que tienes De que este es el que tiene El pastel Ok Muy extraño ¿Qué más puedo hacer? Subir al hamster De verdad que sí Porque Es el otro que me da el dinero Y la ¡Uh, mierda! Creo que cagamos acá, sí Totalmente GG GG, ok Entonces El dragón sigue siendo más poderoso que este equipo Increíble, pero cierto Deberíamos haber ganado como más rápido Ah, espero La verdad Me gustó mucho lo que hicimos acá ¡Uh! Me gusta mucho también este avatar El de la meusita Voy a prenderlo Mascota No Personalizar Mascota Ponme esta No sé, me gusta mucho como el diseño De forma en que A ver Por ejemplo ¿Cómo identifico esto que es el carpincho? Porque tiene El El cuerpo está encima parado Eh La paloma Le pusieron alas Eh Al caraco Le pusieron una Una concha atrás y así Pero La medusa Tiene una faldita Que la hace ver como la medusita Es lo que me hace O sea, es como más sutil Y me gusta bastante Eh Démosle otra vez Démosle de nuevo Ey Mi medusa Yo la prendí What the fuck Un momento Yo sí la prendí Mascota Ah, ok Las había quitado Eso Medusa No Eso Ahora sí Ahora sí ¿Saben qué? Vamos a abandonarla No, no es necesario Aquí me cambió Ok Excelente Excelente Ve Ahora es en vivo de directo Que me cambian las cosas Qué bien Antes había que reiniciar la partida Para que me quede Para que me cambiera eso Eh Dame la ardilla La rana No sé Muchas veces no nos funcionan Las Uh Los proyectiles Accidentales Como cuando te estás cortando Las uñas de los pies Y sale volando Y se entierra En el ojo de tu madre Terrible 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 No Lo siento madre Es culpa de mi mala higiene Eh Omega Ay no, perdón Aquí le quiero dar la ardilla Podría ser bueno darle un arroz La verdad Para ayudarnos a hacer más venta Cierto Eh Qué más podría ser muy genial Ponerle una cornucopia Que salga un coco de la ardilla Bueno Hay un juguete que me da coco No Pero es como por acá Es este Bueno Que se le era un coco de acá Y dárselo la ardilla Y venderlo Ok Vamos a hacer eso Ya me decidí Mientras tanto Mientras tanto Mientras tanto Un poco más grande Cierto No voy a decir Que sea hasta el infinito Pero puede ser un poco más grande Por ahora Mientras espera los verdaderos Uh Creo que lo logramos Sí señor Logramos empatar Todo bien No lo vamos a ganar Oh yeah baby Ah Eso pasa cuando compras criaturas Con menos de 3 de defensa Pierdes Entrale Dinero No dame 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 más bien poder Dame más poder No dame poder Dame poder Tengo juguete Así que para qué Buscar otras cosas Cierto Eh ¿Y saben qué? Así no hagamos un equipo Solo de compraventa Cierto Así no sea equipo De compraventa Tú funciona muy bien Por ahora Y si no Igual debería haber Guardado la chinchilla Igual Por ahora este Ok La última que tenés De nerf Es uno de defensa Pero igual Poderosa la gamba Si la puedo subir A nivel 2 Ya Quedó hecho Uy mierda Pero bueno Ese es el futuro Por ahora estamos jodidos Por ahora estamos malditos Y podridos Eh Apestas 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 Otra gambita Ok Una vez Por ahora no le des A la misma chinchilla Please No seas tan maldito Ok Gracias Ok Hay algo Tenemos dos criaturas Decentes El chango Es 3-4 Tú te ves No Y tú No Tú 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 puedes ser Algo Tú puedes ser Algo Eso no dice mucho Cierto Tú puedes ser Algo O sea Nada Tampoco puede ser nada Bien Puede ser nada Y tampoco a la vez Ok 4-6 Que me va a dar un poco duro No No La respuesta es No Excelente No lo vamos a parar Que bien Que bien Que bien Que bien Entonces ahora Subo a la ardilla Yo que no la quiero vender Después Perdón Yo que después La quiero vender Mal bien Oh Más bien subimos Como el perro Vamos a ver ¿Qué sale de acá? Pangolín Changolín ¿Qué vamos a hacer en este equipo? La verdad No sé La lasaña Aún no la quiero Changolín menos La verdad No cae bien Eh Ajo Ah No Ok Si Entra Sal Eh Rana Está bien Vamos a ver un juguete Mientras tanto Y tienes una habilidad De venderte Dame escuadra La bruja Leofu Si No pero Acá habla si Primero Esta La vendemos La volvemos a vender Uh Me gusta Me gusta Leofu Excelente Excelente Eh Leofu 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 No sé qué hacer Tengo que gastármela Tengo que gastármela Tengo que gastármela Ok Gracias por enseñarme Cómo hacer las cosas Enemigo Es una gran estrategia Pangolín Con mapa del tesoro Lo puedo romper Ok Pangolín y Y Perdón Perdón ¿Cómo se llama? Pangolín Y El otro Ay cerebro Please Piénsala Pangolín y pastilla Pangolín y pastilla Bueno Ya teniéndole El mapa del tesoro O el cofre también Ahora que lo pienso Ok Unos cuantos Dos de defensa extra No nos caen mal Excepto cuando le caen A la chinchilla Obviamente Otra chinchilla Eh Ok Por favor Ustedes a la chinchilla Gracias Y tú tampoco Bueno En caso de que no nos salga Nada bonito Metamos a Bueno Saquemos a esto Digo No metamos Saquemos y Ok Doble armiño Necesitamos subir de nivel A la gamba La verdad Es que no puedo Hacer esto De toda otra criatura acá Vale A ver ¿Qué nos puede? Ok ¿Qué nos puede dar? Ok ¿Qué nos puede dar? Ok ¿Qué nos puede dar? Un momento se me había rayado el disco Eh ¿Qué nos puede dar el El Un búho Un búho Necesitamos un búho Un búho Nivel 3 Sería lo más hermoso del universo Eh Bueno Adiós León fu Necesitamos la gamba Uh Genial Subimos Ok Sí 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 A ver Tú me das una mascota de rango 2 como una 4-4 nivel 3 O sea me puedes dar una gamba nivel 3 Y te puedo subir Con peito más adelante Pero una gamba nivel 3 no sería nada mal Eh Doble Por el momento Hmm No sé La verdad es que la gamba Me ha descrestado hasta ahora Ha sido demasiado útil No pareciera Pero sí ¡Ey! ¿Por qué tienes dos? ¿Por qué sacaste dos veces al 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 Un poco terrible esto, la verdad Lo más terrible de todo es que el perro está ahí Solamente chupando boobs, ni siquiera está haciendo su verdadero poder Eh, deberíamos tratar de De competearlo O de fuente de la juventud Dearlo Sí, totalmente Sí, 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 fuente de la juventud Vamos al perro, igual no está haciendo nada Apenas puede a lo Le damos la transformación Ok, ardilla Ah, pero tú no tienes a la ardilla Y un cutu Ok, lol Lol, ok, todo bien Empezaste junto contra el que no debías con el cutu, lo siento Y nos sale un pingüino, nivel 3 Pero qué asco Uy, esto está lindo A ver, adiós Pingüino del cabo, nivel 3 De una vez para tener el logro, obviamente Ya lo teníamos Ya lo teníamos Ya habíamos usado un pingüino del metro Ok Eh Pero puede ser una gamba, nivel 3 Teníamos que intentar rolearlo Véjimo Ven a mí Lo vendo y ya No sé A ver, por ahora dame Choco, choco, choco Cierto Eh, lasaña, perdón Es que choco, choco, lasaña Eh, peronito Tengo que seguir jugando con la gamba, me parece Y tú solo eres una 4-4 Si te dejo, voy a perder Mmm, a ver La cabra también es buena con la gamba Ahora que lo pienso La única vez que la Esta es la semana de las cosas ras Porque el hámster nunca lo quiero Pero funciona La cabra tampoco la quiero jamás en la vida Pero con la gamba puede funcionar Y también Con una estrella de mar Que nos salga Salga nomás Otra estrella de mar acá Ok, ya que sacamos por ella, lol Eh, no sé No, ché No, tengo que Adiós Tengo que seguir Tengo que seguir Haciendo crecer a ustedes, ¿cierto? A pesar de que quiero sacar al perro Bueno, va a tener que sacar a la gamba Entonces más adelante No me di cuenta Cerdoño Me querida estrella de mar Has llegado por fin Un poco tarde Pero estás acá Eh Un poco demasiado tarde Si ya no te quiero Ok Si logramos que nuestro behemoth Sea 50 Bueno Nivel 2 Lo más rápido posible Hay una gran chance De que logramos llegar a algún lado Si no Lo dudo muchísimo Lo dudo muchísimo Tengo que cambiar lo completo, ¿ah? Estrella de marcona Pero mira Te gané todo Yo no te quiero subir a nivel 3 Quiero venderte eventualmente Eventualmente Pero por ahora Por el momento Arturian para ti Rolea de marcona Ok Ok No Tú igual nos das Pato Pato Y pato Muy bien, ninguno bufió a este, que era lo importante Y por último Va a quedar con el hamster, yo creo Aparte de rodos gratis para el próximo turno Que sí que los vamos a necesitar, démosle ahí Ardilla con durian, si la vendo pues Unos cuantos durianes tendremos Para repartir, pero Un poco es lo mejor, mierda, ok, pero te lo deciflo Esa es la parte importante Oh, por dios La rana desinflada Bueno, necesitamos que suba Este bicho Importante, así que a usar los rolls Crésele Roll Ok, perro, sí, me gusta Y Es hora de que salga La cucaracha de mar En cambio de un dragón Y hace lo mismo, pero más mejor Cierto Eh Adiós Hello Tú eres uno, tú eres uno Un roll gratis, así que lo usaré Adiós Y lo bonito es que tengo como Hay más todavía en el roll y en el buff Adiós, adiós Hola, hola Créese tú Adiós, adiós Hola, hola Entra tú Y Eh El bajamot El bajamón Tiene que ser el más poderoso No, pero primero tú Porque tienes el durian Sí, sí La verdad es que está bien así Porque tú durianas Hablando a la poderosa Luego tú la matas Y queda la grande mía Esperando para matar No sé Cuervo, tal vez En caso de que no nos quiera salir nada Bueno, ni un dragón Ni un chocolate natural Tenemos el chocolate cultivado Las entrañas de la tripa del bicho este Ok 32, muy bien Funcionó exactamente como necesitamos que funcionara Exactamente como lo dije Pero no fue suficiente Ok, esa me duele No, please Como estás tan grande y yo no Detesto Pero sí tengo que hacerlo Fusión Chocolate Sube nuestro dragón Ahora sí tenemos un crecimiento bien poderoso Necesitamos tirar unos Ninguno de ustedes tiene uno Eh Nada Ok, al menos uno de ustedes Bueno Bares de ustedes son tirar uno Entra Y efectivamente es como si hubiéramos comprado Vendido dos esta vez, ¿cierto? Tenemos turnos Tenemos turnos Démosle nomás Sí, sí, sí El vieja mod está bien engordadito Qué bien Tenemos turnos Tenemos vidas Mierda Tú estás muy grande Pero tú, je mod, no tanto Hablando de tu cozo Pero No es suficiente Mierda Ni tu camino Sea más grande Más rápidamente Eso es lo que nos falta Traga Traga Sal de ahí Entra Sal Esto es para el bajamón Entra Todo es para el bajamón Sal Sal Traga Puede ser esta, la verdad Por ahora Sí, 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 sí Coco Coco Al bajamón Sí, sí, sí Vamos ahí Coco a la 43 Ay, pero Bien Pasó de 50 Mientras tenga más de Más de 50 De un stat Creo que estamos mejor De lo que pudiéramos pensar Y el coco Tal vez nos salve Sí, señor Sí, señor Todo es el coco Excelente, excelente Bueno Hay que Ah Pensé que ya vamos por más Pero no Ganamos con la ardilla Nivel 3 Nunca habíamos ganado Con la ardilla La idea era Es que venderla Pero bueno Todo gracias a ella Fue que Bueno Gracias que fue gorda Grande y poderosa Su cachetito Gracias al cachetito Gente Ahí nos vamos quedando por hoy Con Super Auto Pets Como siempre Un placer Tenerlos para con ratos Espero que se haya divertido Recuerden darle me gusta al video Y Nos vemos en la próxima Chau, chau Bye Chau